Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el doctor Eduardo Reider, presidente del Colegio de Abogados de Moreno, y general Rodríguez, presidente de la Comisión de Reforma de la Ley Laboral de Colproba. Ha sido director del Instituto de Derecho del Trabajo del CAMPGER, expositor y autor de artículos de su especialidad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un agradecimiento muy especial por la invitación. Y realmente estamos preocupados. Aquí nosotros desde Colproba hemos promovido una acción de inconstitucionalidad. En esa acción de inconstitucionalidad estamos reclamando la nulidad del decreto, pero por sobre todas las cosas, y lo más importante, estamos reclamando la inconstitucionalidad de la Ley 26.122. Este es el gran problema. Este es el gran problema que tenemos que resolver. Y me parece que quizás tengamos que plantear, más allá de los proyectos de reforma de la Ley 26.122, quizás tengamos que plantear la derogación de la Ley 26.122 en su integridad. Es un problema importante, un problema decisivo. Hoy corremos el riesgo de decretos de necesidad y urgencia diarios permanentes. Es la herramienta que permite al Poder Ejecutivo hoy volver a reiterar sus decisiones unipersonales. Es la herramienta que permite que, y no quiero convertirme en abogado del diablo, pero supongamos que la Cámara de Diputados rechace el DNU. ¿Qué pasa si horas después los vuelve a dictar, dicta otro? Este es el 70, dicto el 70 bis, y dos horas después del rechazo, lo tenemos, seguimos teniendo vigente todas y cada una de las normas del DNU. Si no atacamos la 26.122, no vamos a solucionar el problema, porque lo vuelve y vuelve a repetir. No creo que le haga mella en ninguna medida la opinión del pueblo o de los legisladores, porque lo puede volver a repetir. Y aquí tenemos esta cuestión de la vigencia inmediata, o sea que esto es algo intolerable. Así que nosotros hemos planteado la inconstitucionalidad de estas normas, pero tenemos un problema con las inconstitucionalidades, y es que para que se declaren las inconstitucionalidades, es imprescindible que haya jueces que las decreten. Este es el gran problema de las inconstitucionalidades, y no digamos la falta de valentía, pero quizás el exceso de prudencia de los magistrados que tienen que tomar decisiones que hacen a la vida institucional del país. Por eso estamos desde el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, honrando nuestra obligación como dirigentes, impuesta por el artículo 19 de la ley que nos regula nuestra actividad, de cumplir y hacer cumplir el mandato ético superior de la abogacía, de defender la justicia, la democracia, el Estado de Derecho, y las instituciones republicanas. En toda situación en la que estos valores se encuentren comprometidos, conforme a los derechos y garantías constitucionales, con orgullo estamos enfrentando la situación que está viviendo el país, y trabajando para lograr esta inconstitucionalidad. De todas maneras, insisto, es imprescindible que el Congreso de la Nación termine con la ley 26.122. La modifique, la derogue, el artículo 17 que permite la vigencia inmediata debe ser terminado rápidamente en su validez, es fundamental. Como presidente de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, me preocupa fundamentalmente la cuestión del DNU en cuanto a las leyes laborales y también la ley ómnibus que quieren reflotar, la ley ómnibus, la ley combi, no sé cómo la quieren llamar, pero que insisten con el tema de la modificación de las normas laborales esenciales. Y es tristísimo que a 80 años de la creación de la Justicia Nacional del Trabajo, que consagró los derechos de los trabajadores y les dio la herramienta para reclamar por sus derechos, estemos luchando para mantener la vigencia de los derechos de los trabajadores. Estamos a 50 años de la sanción de la ley de contrato de trabajo. Y cuando hablan de las leyes laborales, hay dos leyes que son las que más les molestan, que son la 24.013 y la 25.323. Y cómo da vuelta la ideología, no, porque la ley 24.013 se sancionó el 5 de diciembre de 1991, autoría intelectual del ministro Cavallo, presidencia de Carlos Menem. 25.323, sancionada el 13 de septiembre del 2000, gobierno del doctor de la Rúa. Estas son las leyes que pretenden derogar. Y acá vamos a algo más grave, mucho más grave. Si se derogan estas leyes, contratar un empleado en blanco y contratar un empleado en negro va a costar lo mismo, o prácticamente lo mismo. Es más, va a costar más barato contratar en negro, obviamente. ¿Quién va a contratar en blanco si no hay sanciones por el contrato en negro? O sea, entonces, si no va a haber trabajadores en blanco, ¿qué pasa con todo lo que se rige por los aportes que genera el trabajo en blanco? ¿Hasta dónde llegamos? Así que, bueno, simplemente agradecerles y esperar que pronto podamos tener el rechazo de esta ley. Muchas gracias. Gracias.